Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos listos con todos los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de los detalles de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar que continúan predominando las altas presiones o se mantiene con escasa nubosidad gran parte del noreste, del oriente, centro y partes del sur del país. Por otro lado, generosos chubascos se han estado reportando en el noroeste y en la parte occidental del país que estos chubascos continuarán reportándose durante las próximas 48 horas. Igual en estas mismas regiones hablamos de condiciones de cielo medio nublado, chubascos en el sur del país, en el occidente y partes del norte y del noroeste del país. Por otra parte, en el Atlántico hablamos del huracán llamado Berta y que sigue siendo categoría 1. No afecta en el país y también hablamos de otros sistemas donde hablamos del huracán Isel, que es categoría 4 hasta el momento. También hablamos de la tormenta tropical Julio que pudiera llegarse a formar huracán durante las próximas horas para que estén muy al pendiente. Pero ninguno de estos tres afecta hacia el país, ni siquiera a México ni al estado de Texas también. A continuación veamos los detalles para la Ciudad de México donde hablamos de condiciones de cielo medio nublado con algunos chubascos y actividad eléctrica mínima de 13, máxima de 23 a 24 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para los próximos días, condiciones de cielo medio nublado con algunos chubascos mínima de 13, máxima de 24 a 25 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Monterrey, condiciones de cielo medio nublado, continúan algunos chubascos de forma muy aislada en el transcurso de la tarde, mínima de 23, máxima de 33 a 34 grados en el transcurso de la tarde. Y mejoran las condiciones para este próximo miércoles y jueves, cielo completamente soleado, continuarán predominando las altas presiones, mínima de 24 a 25 con máxima de 36 a 37 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para Guadalajara, mínima de 16, máxima de 28, condiciones de cielo medio nublado con algún chubasco y actividad eléctrica. Para este próximo miércoles y jueves, cielo medio nublado, algunos chubascos se pudieran estar presentando mínima de 15, máxima de 29 a 30 grados en el transcurso de la tarde. A continuación, veamos los detalles para partes del centro y sur del país, donde hablamos de condiciones de cielo medio nublado. Para Querétaro, cielo soleado, mínima de 14, máxima de 30, Oaxaca con la posibilidad de precipitación durante la tarde, mínima de 28, mínima de 14 con máxima de 28, Huatulco con condiciones de cielo soleado y máxima de 34 grados centígrados. Para el área de León, mínima de 15, máxima de 28 durante la tarde de este martes, condiciones de cielo medio nublado con algún chubasco de forma aislada. Esto para los próximos días, también condiciones de cielo medio nublado con la posibilidad de algún chubasco, mínima de 15 con máxima de 28 a 29 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para Puebla, mínima de 12, máxima de 24 grados la tarde de este martes, condiciones de cielo medio nublado con algún chubasco de forma aislada, medio nublado con la posibilidad de precipitación también para miércoles y jueves, mínima de 10 a 12 con máximas de 24, 25 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para el área de Toluca, mínima de 9, algo fresco durante la mañana, máxima rebasando los 20 grados centígrados, condiciones de cielo soleado a medio nublado y no se descarta la posibilidad del con chubasco de manera aislada en el transcurso de la tarde. Y esto también para este próximo miércoles y jueves, donde seguimos hablando de condiciones de cielo medio nublado con la posibilidad de precipitación mínima de entre los 10 y 11, máxima de 21 a 22 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regresamos más adelante con más información. Que sigan pasando una excelente tarde.